I'm so cool Todo lo que hago, lo hago para Cristo Tú no sabes nene, para él yo solo vivo entonces men Bota la madura, con la cara dura pa' que te asegura Y hay que caminar es duro yo lo sé Mucha hipocresía yo también lo sé Sigue para adelante por los ojos men Hablar y convencerle siempre es fiel Pa'lante, pa'lante, sigue para adelante Soy guerrera, macajigante Dios es mi vida, mi bella canción Hablo con visión a tu corazón Rompiendo yugo, tumbando muro Yo temer, na' lo dudo Porque soy la cabeza y no la cola Establezco, Manuel, yo nunca sola Yo soy soli, yo soy soli Pero nunca sola, Dios conmigo Nunca estoy soli Yo soy soli, yo soy soli Pero nunca sola, Dios conmigo Nunca estoy soli Yo soy soli, yo soy soli Pero nunca sola, Dios conmigo Nunca estoy soli Yo soy soli Yo soy soli Pero nunca sola, Dios conmigo Nunca estoy soli Mírame la cara pa' que veas algo Arrebatando alma cada vez que salgo Soy una leona, pipea mi rujo Y pa' los sedientos si peas jugo El diablo le duele la cabeza, si Vete para allá, no hay albia aquí Metiéndole al diablo con todo lo que tengo Dios a mi lado, a nada Temo, mi no es mi no Mi si es mi si Soy esa chica slilyquiz Arrebatada, soy diferente Dicen por ahí que estoy demente Y es verdad, si lo soy Si no te gusto, pues no me voy Declaro salvación pa' tu alma El reino está aquí, Dios te habla Yo soy soli Yo soy soli Pero nunca sola, Dios conmigo Nunca estoy soli Yo soy soli Yo soy soli Pero nunca sola, Dios conmigo Nunca estoy soli Yo soy soli Yo soy soli Pero nunca sola, Dios conmigo Nunca estoy soli Yo soy soli Yo soy soli Pero nunca sola, Dios conmigo Nunca estoy soli Gracias por ver el video.